Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo el placer de mostrarles una Coupé BMW 2008, es una 335 con paquete de M con muchísimos accesorios que ya los vamos a ir viendo, les voy a enseñar primero el frente para que vean que no está picado, realmente está extremadamente cuidada, no tiene una sola picadura a su paragolpes, tiene las parrillas performance, vamos a poder ver que no tiene un solo bollito ni el más mínimo detalle, ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas, las llantas son rodados 19, los espejos de fibra de carbono, no está polarizada, la estamos viendo como si la estuviesen viendo acá, no tiene un solo rasponcito, por a golpe trasero, se los muestro bien de cerca, el alerón también de fibra de carbono, su motorización, como saben es biturbo, tiene el módulo JB4, la lleva a 400 caballos, como les dije ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas, ni un bollito, no tiene nada pintado, ni nada retocado, su parabrisas también perfecto, no tiene ninguna piedrita ni astillitas, para quienes saben, ir a ver una coupe de éstas, saben que se pueden encontrar con un parabrisas y con un frente bastante picado por la velocidad que se puede desarrollar en la ruta, fíjense en sus ópticas, están inmaculadas, ya estamos viendo su interior, el panel de potas del conductor, el climatizador es automático Bisona, la bocha de la palanca de cambios es Performance original BMW, les enseño su torpedo, no tiene un solo detalle, las levas al volante, les enseño el kilometraje, tiene 54.610 kilómetros, también repasamos sus butacas, por supuesto cuero, tiene la interfaz original de iPod, la butaca del conductor, y sus plazas traseras, también perfectas, impecables. Por último les enseño el interior del motor, les comenté que tiene el módulo JB4, y llega a 400 caballos, deseo que les haya gustado el vídeo, que hayan podido apreciar el estado de esta hermosa Coupé, y que la quieran mirador por el salón. Les recordamos nuestra página web, es www.beneventoautomotores.com Los esperamos, muchas gracias.